Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a preparar una ensalada de lechuga deliciosa y por aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Una lata de elote, una lechuga, dos zanahorias grandes, si están chiquitas pueden utilizar tres mayonesa la necesaria. Vamos a comenzar con la preparación de esta receta. Vamos a comenzar picando finamente la lechuga. Si su lechuga está pequeñita pueden picarla entera. Yo voy a picar un poquito más de la mitad pero no toda porque está bastante grande. Así que vamos a picarla. Yo voy a picar esta cantidad. Ya tengo por aquí la lechuga ya bien picadita. Ahora en este momento la vamos a lavar muy bien y le vamos a poner suficiente agua para que se remoje mientras pasamos a lo siguiente. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pelar muy bien las zanahorias. Bien peladitas. Ya que están bien peladas yo las lavé muy bien y ahora en este momento lo que vamos a hacer es rallarlas con un rallador como este. Si es que no tienen el rallador también con el pelador que las pelaron pueden rallar en líneas si no tienen el rallador pero si lo tienen pues les quedará mucho mejor con un rallador así como este. Vamos a rallar las dos zanahorias. Ya tenemos por aquí las zanahorias ralladas así que vamos a reservarla para el momento que preparemos la ensalada. Aquí ya tengo la lechuga ya escurrida la escurrí en un colador tienen que escurrirle bien el agua también tengo la zanahoria rallada la lata de elote así que vamos a agregarle todos estos ingredientes y vamos a mezclar para combinar la lechuga el elote la zanahoria. Esta ensalada queda bien rica la pueden acompañar con pollo con bistec ya sea asado o dorado como ustedes gusten o acompañarla con lo que ustedes gusten queda rica con todo es fácil de preparar esta ensalada y queda riquísima. Ahora solamente nos queda agregar la mayonesa la cantidad será dependiendo cuánta ensalada van a preparar debe de quedarles bien cremosita yo aquí le estoy agregando como cuatro cucharadas vamos a ver qué tal queda con eso a mí me gusta que quede bien bien cremosita esta ensalada bien impregnada de la mayonesa la mayonesa se la pueden agregar ya casi en el momento de que ustedes la van a comer y ahorita se la voy a agregar y la meto al refri por media hora y ya estará lista para comerse le voy a agregar un poquito más de mayonesa una cucharadita más y ya está lista miren así es como nos queda la ensalada a poco no está bien sencilla de preparar cualquiera de ustedes la preparará y le quedará igual riquísima miren así es como queda vamos a ponerla en un platito para que se mire un poquito mejor pueden apreciar mejor la consistencia como es que queda y así es como nos queda esta deliciosa receta de ensalada de lechuga con zanahoria elote y mayonesa bien riquísima si les gustó esta receta por favor regalarme un like compartir el vídeo si no están suscritos los invito a suscribirse a mi canal es completamente gratis espero preparan esta receta nos vemos hasta el próximo vídeo con una receta nueva